La pregonera ha sido recibida por ambos en el despacho del alcalde, donde ha recogido el ánimo para este encargo para la gran noche del carnaval de San Roque, en la que además del pregón se impondrán las bandas a la diosa del carnaval y a sus ninfas, y actuará la comparsa de Tino Tobar. El acceso será libre y gratuito y el acto dará comienzo a las nueve de la noche. Señaló Rizboi que desde el equipo de gobierno se busca dar mayor relevancia a la mujer en todos los ámbitos, por lo que el pregón correrá cargo de Pilar Parra. Dijo que es un honor contar con esta amante del carnaval, que cada año acude todas las noches a concursos de agrupaciones, y se muestra seguro de que pondrá en el pregón su corazón y sus sentimientos, y que muchos vecinos aplaudirán esta elección. Y momento especial para una persona del mundo del carnaval, que nos acompaña muchas de las noches, yo diría todas, del Teatro Juan Luis Galeardo, y momento especial para una mujer vecina de San Roque, como digo amante del carnaval, como es Pili Parra. A Pili Parra le toca peregonar el carnaval del 2023, y os invito desde aquí a que nos acompañéis el próximo jueves a eso de las nueve de la noche, en el Teatro Juan Luis Galeardo, tendremos la oportunidad de disfrutar de ese pregón sentido, de ese pregón emotivo, de ese pregón personal que nos ofrecerá Pili Parra en el Galeardo. Por su parte la pregonera, Pili Parra, señaló que se llevó una grata sorpresa cuando le anunciaron que iba a ser la pregonera, y se mostró muy contenta y nerviosa ante tal responsabilidad. Espero hacerlo lo mejor que sepa y que pueda, la verdad. Espero que os guste, que vayáis todas las noches al concurso, porque no solo es el pregón, el concurso hay que vivirlo desde el primer día hasta el último. Y luego, pues, lo que venga. Y entonces, pues nada, os espero el día jueves, el día 23, a las nueve de la noche, en el Teatro Juan Luis Galeardo, para poder daros el pregón que pienso que os gustará. Y para gusto los colores, pero vamos.